Hola amigos, antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado la biblia es el libro que guía a la humanidad para que las personas sigan las enseñanzas de Dios la biblia es un libro que supuestamente fue creado para enseñar a los humanos a vivir de una manera respetuosa y decente y sin ofender ni lastimar a los demás es un libro que fue creado para dar sabiduría a los humanos pero que pasaría si te dijera que en realidad fue todo lo contrario que la biblia había sido creada por una raza extraterrestre para controlar a los humanos y es que los extraterrestres se dieron cuenta de que el humano se volvía cada vez más inteligente esto porque estaba formado de varias criaturas es decir venía de los cerdos, de los monos y de los anunnakis una especie extraterrestre que brindó su ADN para que el humano evolucionara más rápido lamentablemente los anunnakis crearon a los humanos como obreros trabajadores pero cuando se dieron cuenta de que su cerebro estaba evolucionando rápido decidieron crear la biblia esto para mantener a los humanos con ciertas creencias religiosas que no les permitirían avanzar intelectualmente ya que los anunnakis estaban preocupados de que sus creaciones les quitaran su lugar y los humanos se volvieran los seres más avanzados del universo hay una obsesión con hacer más tonta a la humanidad y no por nada la tierra es el planeta con la civilización más atrasada del universo pero déjame en los comentarios tu opinión ¿crees que la biblia fue escrita por seres extraterrestres? y si estaríamos mejor sin ella ¿crees que la biblia fue escrita por seres humanos?